Los llamados a tomar las decisiones en el mundo del mañana. Los llamados a ser protagonistas. Los llamados a dedicar tiempo a los que más quieren. Los llamados a aceptar nuevos desafíos. Necesitan alguien que les responda siempre con todo el poder de la tecnología. Las oportunidades están en el aire. CTC Celular. Llamados a la acción.